El lugar de laguna Hijo del choto y justamente no hay ninguna arma Ya vi Se movió rápido el cabrón Oh ya la vi hasta acá abajo Oh ya Ahí hay uno y ahí hay otro Oh chiste, miro, sacaste Y es una por nosotros Nena por nosotros Ya está tumbado Ya está tumbado uno Bueno Bueno Ok, ya están muertos Vamos, ya ven curaciones Acá hay un botiquín Ese me lo llevo Me lo llevo, me lo llevo Me llevo el botiquín Y el mini, el estudo mediano Ay, quebra, me asustaste A veces es incómodo Porque yo me he confiado a veces Y creo que me puedo enterrar Y resulta que no No, no, te agachaste ¿Estamos curándolo a la vez? ¿O no? Hay que movernos rápido No nos podemos curar a la vez ¿Juntos? No sé Ah, no, que se puede, puede Pero En lo que estamos corriendo Pues no vamos al mismo tiempo Ah, mira Ya está tumbado el otro güey Que va en el río Lo sé, lo sé Ya está tumbado el del El del puente Sigan, sigan, sigan Uy, me dio un culo Cobran entre los árboles El otro güey va corriendo Va corriendo Está por aquí Sí, un compa ya llegó a la zona Para parar Ese güey está blanco Ese compa ya está blanqui Oh, mira Podríamos utilizar el río Nos vamos, nos vamos Se quedó encerrado Se quedó encerrado Se puso a campear Pero vámonos ¿Cómo vas, José? ¿Te cubro? Uno muerto Pero tengo más compas Es un bot el que te está disparando Porque ve la distancia Que dispara ese güey ¿Tienes dos? Ahí vamos contigo Tengo dos, tengo dos Tengo dos, tengo dos Tengo dos conmigo Pero creo que sí puedo Güey, qué insistencia Con los otros cabrones Ya, listo Estos dos muertos Regístralos Para ver si está por aquí Su compañero Ya lo registré Sí, ahí viene Sí, ahí viene Sí, ahí viene Sí, ahí viene Ya, está muerto Ok, buena Ok, buena No, esta no No faltan los otros que nos están llegando Está buena esa cosa, eh Está chido Sí Fue buena adquisición Ya, cabrón Desde hace rato Nos viene siguiendo Ahora sí Le llegó a la horita Buenísimo Pero otro güey va adelante Otra vez Es el mismo güey Ya Desde hace rato Toma, perro Buena Esos creo que eran puros bots, eh Y digo, creo Si ocupan munición Hay que de una vez Repartirlo Si se ocupa, eh Un poco de fusil Ok Yo tengo Suiciente hacia algo Pero material, güey Porque no agarren Toda la partida material Aquí hay para agarrar Un cofre Ahí viene un güey cayendo Dos Están dejando venir unos Desde el cielo Quieres ir por ellos, Josué Agarra munición A ver, ve, Nate Ah, no, 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 poquitas Unas Treinta Unas treinta No, no, no Le puse para ponerte Te di la mitad Pero está bien con eso Mira, ten, ten, ten Y material Y material Pues te puedo dar, Josué Eh, déjate de madera Allí está Madera Aquí está, Josué Es el que tenía Un poquito más Ahí viene un güey Está por el arbusto Está por el arbusto Qué razón Qué razón Qué razón Qué razón Se pasaron, eh Listo, ya rompí La trampa Güey, y con Scar Ya sé Necesito Ponerme un Uy, dispara el Franco Enfrente Te trataron de dar a ti No, no, por ahí van Por ahí van Por ahí van Los copas Hay otro Que les está disparando Desde otro ángulo Se están dando Creo un team aquí Deja Voy a asomarme Uh, sí Van por la colina Van brincando Granada está aquí Aquí están Son tres Espera a que se junten Hay que dispararle Todos a uno Al mismo tiempo ¿Alguien tiene granadas O algo para darle? Hombre, allá había granadas ¿No? Uy Está apuntando uno Cuidado Muévanse Ah, buena Buena, buena Sí, sonó Que alguien le dio uno Oh, madre Ya me empezaron a disparar Oh, son buenos Se construyen bien Construyen bien Una casi baja Una casi está baja Muerto 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 Se disparan Ya, ya Ya me cubrí Están por el otro lado Y un güey va por el río Uno va por el río Y va aquí Se está cubriendo ahí Ya, ya Ya lo vi Uno está muy tocadísimo Uno está muy tocadísimo Ok, uno está blanco Uno está en blanco Uno está por allá Está en blanco Ya está muerto uno Ya está muerto uno ¿Quién falta? Uno Creo que en la tormenta Se quedó un compa Ya no tarda en matarse Ah, sí, ya Ya, de estar muerto Pues ¿Alguien le ha marcado muerte o algo? Hay que irnos moviendo Oílo, oílo Ya, vi el otro güey El otro güey iba por el río ¡Dága, dága! Aquí hay construcciones ¡Dága, dága! ¡Dága, dága! ¡Dága! ¡Dága! Ok, está fuera de chulo Está fuera de chulo ¡Mamá! ¡Esto es todo! ¡Limpiecito! ¡Ay, por fin!